¿Puedes verlo? ¿Es hermoso? Espero que lo hagamos mejor allí. Para ponernos un poco en contexto, recordemos la quinta temporada, la cual básicamente consistió en cómo todos los sobrevivientes después de que se habían ido al espacio o se habían refugiado bajo tierra para evitar el Prime Fire, o no sé si lo pronuncia bien, que básicamente era como un sobreviviente. Una nueva ola masiva de radición que iba a destruir la Tierra y toda la vida en ella. Bueno, después de esto, en la quinta temporada vimos el regreso de todos los personajes, los que se habían ido al espacio. Clark junto a Maddie, que es un nuevo personaje que vimos mucho en esta quinta temporada, terminó de una forma brutal, con nuevamente teniendo que evacuar el planeta. De hecho, incluso en el final de la quinta temporada hace referencia a que tienen que desalojar el planeta otra vez, casi con un tono de ya estuvo. Y en final, final de la temporada nos deja un mensaje súper emotivo que debo admitir que prácticamente me sacó lágrimas por parte de Monty y Harper, que eran dos personajes. Aunque en la quinta temporada no tuvieron tanto protagonismo, pero el protagonismo que no tuvieron a lo largo de la temporada lo tuvieron en ese final, dejando en mi opinión quizá uno de los mejores finales de temporada de la serie. Este mensaje decía básicamente que Monty junto a su pareja Harper decidieron no criogenizarse a sí mismos, que era la alternativa que habían encontrado todos nuestros sobrevivientes para poder, vaya, sobrevivir mientras la Tierra nuevamente era habitable. Sin embargo, Monty y Harper decidieron no hacerlo porque ellos estaban de cierta forma cansados de luchar, cansados de estar simplemente sobreviviendo sin disfrutar de la vida. Por lo cual decidieron no dormir, no congelarse a sí mismos y disfrutar su vida en el espacio tan larga como esta fuese. Y en este mismo mensaje, Monty nos hace saber que tras un estudio y estar vigilando la Tierra, haciendo escaneos, etc., llegó a la terrible conclusión de que la Tierra no iba a ser habitable nunca más, o por lo menos no durante muchísimo, muchísimo tiempo. De modo que no era una opción simplemente hacer que todos los sobrevivientes durmieran por 10 o 15 años y después despertaran y todos regresaran a la Tierra felices. Así que Monty se puso manos a la obra para buscar un plan B, el cual lo encontró tras descifrar el archivo que venía a la nave llamado Eligius III, el cual en un primer momento durante la quinta temporada se creyó que era simplemente una misión de minería. Sin embargo, esto es mentira y se descubrió, bueno, Monty descubrió que era una misión para encontrar un nuevo planeta para habitar. Pues en esta sexta temporada por fin vemos el despertar de nuestros personajes principales, este shock de enterarse que Monty y Harper están muertos. No solo eso, sino que tienen un nuevo hijo, al cual, si no recuerdo mal, se llama Jasper. Ok, fue un error, no se llama Harper, ese era su buen amigo, se llama Jordan. Pero bueno, detalle, teniendo todo este contexto es como inicia esta sexta temporada, lo cual trae un cambio total a la serie. Es casi, casi un reinicio porque vamos a empezar a ver, según yo, es mi teoría, problemas similares a los que vimos en la primera temporada de The 100, en el cual llegan un planeta que en aquel entonces digamos que era un planeta conocido ya que era la Tierra, sin embargo, habían pasado igual como 100, 150 años desde que aparentemente la Tierra estaba deshabitada y entonces llegaban Clark y sus amigos y se encontraban con criaturas extrañas y con personas y bla, bla, bla. Todo lo que vimos en la primera y segunda temporada principalmente. Este primer episodio empieza bastante intenso para los personajes principales, ya que como menciono, aparte de despertar de este shock, darse cuenta que la Tierra no es habitable, que perdieron a sus amigos, ahora tienen que ir a visitar y explorar este nuevo planeta sin saber qué es lo que les depara, lo cual, aunque ellos mismos mencionan que es un sentimiento conocido, realmente no es algo tan agradable. Algo que particularmente no me gustó de este episodio es la prematura muerte de Shaw, que era el piloto de los que eran los villanos en la quinta temporada. Creo que este personaje en la quinta temporada no terminó de ser explorado, creo que era un gran personaje y me hubiese gustado ver un poco más de él. Además de que empezaba esta como relación con Raven, así que, no sé, siento que su muerte fue demasiado apresurada para el primer episodio, además de que aquí en la pantalla estarán viendo este personaje, ni siquiera recuerdo su nombre, digamos que era de los principales, pero si la serie requería que en este primer episodio muriese alguien, pudiesen haberlo matado a él y creo que hubiese importado menos a haber matado a Shaw, además de que es mucho más útil. Ya sé que este personaje es como doctor, enfermero, pero bueno, ese papel siempre lo ha cubierto Abby, así que realmente él pudo haber pasado en segundo plano y simplemente Abby capacitará a un nuevo doctor. Pero pasemos a lo importante de este capítulo. Todos llegan a este nuevo planeta llamado Alpha, empiezan a explorarlo, empiezan a averiguar si el aire es respirable, etc. Todo lo que deberían hacer, aunque claro que aquí un punto negativo para la serie es que se siente un poco irreal cómo los personajes bajan de la nave como si nada, es decir, están en un planeta totalmente desconocido donde si bien en algún momento se enviaron humanos, realmente no hay retroalimentación de saber si el planeta era habitable o no. Sabemos que hubo una misión para enviar humanos a ese planeta, pero nunca hubo registro de si los humanos sobrevivieron, si algo les pasó o si siguen viviendo ahí. No hay información que le dé a los protagonistas una justificación para que simplemente bajen de la nave sin ningún tipo de protección, simplemente abran la nave y a ver, voy a respirar, a ver si es respirable. O sea, eso es sumamente irreal, perfectamente pudieron haber muerto ahí. Y sí, yo sé que es una serie y que realmente no se ha centrado mucho en este tipo de conflictos o en este tipo de problemas, mejor dicho, pero me hubiese gustado un poco más el episodio si hubiesen tenido un mejor tacto para tratar este tema de un nuevo planeta. Además de que lo podían solucionar relativamente fácil con el personaje de Morphe, el cual inmediatamente en cuanto vea alguna especie como de lago se entra a nadar sin siquiera preocuparse si hay tiburones o algún... O sea, a lo mejor algunos dirán, es un lago, si es un lago no pueden haber tiburones, pero es a lo que voy, es un nuevo planeta. Puede ser totalmente diferente a la Tierra y puede haber criaturas diferentes a un tiburón, puede haber criaturas más riesgosas, pueden haber insectos, puede haber cualquier cosa desde bacterias que los maten al instante. Es comprensible que Morphe simplemente se arriesgue porque esa es una característica de Morphe, que creo que es uno de los mejores personajes que tiene la serie. Sin embargo, por parte del resto de personajes, es decir, se entiende que Morphe sea así, pero no se entiende que los demás personajes no le den realmente el peso que merece todos los riesgos que representan un nuevo planeta. Adentrándonos un poco más al episodio, vemos cómo efectivamente existe o existió una civilización ahí. De hecho, se encuentra un castillo, cosa que es bastante impresionante. Estoy ansioso por saber la historia de las personas que hayan vivido o que vivan en ese planeta, que lo más seguro es que siguen viviendo por ahí. Debido a que todas las construcciones y la civilización, el pueblito que se encontró, estaba en perfectas condiciones como para que parezca abandonado. Además de que se encontraron por ahí unas gotas de sangre que parecían relativamente frescas. Ese me parece otro puntazo para esta nueva temporada, que esperemos que lo exploten. Es algo que a mí siempre me disgustó de la serie a lo largo de las temporadas, que si bien se ambientaba en un planeta Tierra que había sido desolado durante más de 100 años, muy pocas veces vimos construcción de aquella civilización que fue extinguida, entre comillas. Tal vez sea por temas de presupuesto, por montar escenarios muy grandes para la serie, pero es algo que siempre me quedé con ganas. Y en esta nueva temporada tenemos una situación similar, ya que si bien aquí ya no hay ningún tipo de que hubo civilización antes y edificios antes y cosas antes, sí existe un escenario totalmente diferente. De hecho, desde el cielo vemos que va a ser un cielo que no existe en nuestro planeta. Tengo bastante curiosidad de cómo van a tratar este tema, si a lo largo de todos los episodios y las temporadas que vengan, van a mantener muy bien esta ambientación, este escenario, o si en un futuro veremos puras escenas de frente para evitar ver el cielo, para evitar ver cosas que no existen en el planeta y así se ahorren el presupuesto de la serie para ese tipo de cosas. No sé, eso es algo que veremos más adelante. Siguiendo con lo que vemos en este episodio, vemos a todos nuestros personajes explorar este pequeño pueblo, el castillo que no lograron abrir hasta el momento. Tal vez ahí es donde se encuentran todas las personas refugiadas y el castillo represente algún tipo de lugar seguro para esta civilización. Lo que sí vemos es, además de la muerte apresurada de eso, es estos insectos que parece que atacan bajo ciertas condiciones. Realmente me gustaría poder explicarles un poco mejor cómo funciona este nuevo planeta, pero yo tampoco he terminado de entenderlo, creo que hemos visto muy poco y eso me gusta porque entonces implica que todavía tenemos mucho más por ver. Y el clímax del episodio. Por lo que entiendo, tal vez me equivoque, pero creo que es normal que me equivoque ya que es el primer episodio, aún hay demasiadas preguntas. ¿Hay alguna especie de virus o algo que parece que vuelve loco a aquellos que lo respiran? De hecho, Clark menciona en los últimos segundos del episodio, está en el aire, lo cual yo entiendo que se refiere a alguna especie de virus. Y de hecho vimos en todas estas como casitas, cabañas de esta civilización, que existían cadenas con esposas, por así decirlo, que concordarían con esa teoría de que existe este tipo de virus, que aparentemente en cierta como estación del año, por así decirlo, o en cierto momento el planeta le ocurre algo y pareciese que en ese momento es cuando se activase este virus y hiciese que se volvieran locos aquellos que están infectados, que aparentemente son casi todos, aún repito, aún no se termina de explicar esto, probablemente lo expliquen en el próximo episodio y en los que vengan, pero esto me parece bastante interesante por una sencilla razón, es algo totalmente nuevo que no habíamos visto en la serie, y es a lo que regreso con lo mucho que me gusta que estén explorando esta idea de un nuevo planeta. Con un nuevo planeta se presta para que se aloquen en la serie y decidan tomar el rumbo que les dé la gana. En las temporadas clásicas, por llamarlos así, se exploró por ejemplo el tema de Ali, que era esta inteligencia artificial que fue la que causó el holocausto, y eso me pareció en un primer momento el concepto brillante, sin embargo la tercera temporada que trató todo este tema fue como floja, como que no se supo llevar correctamente ese desarrollo, entonces aquí tienen una nueva oportunidad, ahora tienen este tema de este aparente virus, o así lo llamaremos hasta que tengamos una mejor explicación, y ahora faltará ver exactamente cómo desarrollan este tema, si es un virus, si van a dar algún tipo de explicación del origen, que no necesitarían darlo, ya que es un planeta desconocido, y la respuesta ante todo puede ser es un planeta desconocido, y así de simple. Realmente creo que lo que yo más espero de esta temporada es no tanto conflicto entre grupos, creo que eso es algo clásico de la serie que realmente no puede desaparecer, sin embargo siento que hemos tenido muchas temporadas seguidas de conflictos, y ahora me gustaría un poco dar una pequeña pausa con un conflicto distinto, y este virus sería una perfecta excusa, que pondría a todos los personajes en problemas, sería un problema general que la temporada tendría que solucionar, podríamos darnos un respiro de conflictos para tal vez en la séptima temporada regresar con eso, pero necesitamos un pequeño respiro para no sentir que es tan repetitivo. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado en este video, simplemente quería hablar de este capítulo, me gustó bastante, y estoy bastante ansioso por ver qué es lo que va a venir más adelante, las explicaciones que puedan dar, quiero ver que exploren este planeta, eso que hay como otro planeta al lado del planeta, dijeron que era un planeta mes, no sé si lo entendí mal, pero bueno, realmente no puedo dar demasiadas explicaciones, porque yo tampoco las tengo. Pero bueno, a todos aquellos que hayan visto el episodio, estoy seguro que también les gustó bastante, comenten aquí abajo qué fue lo que más les gustó, o lo que más les intriga para saber en el futuro, qué es lo que no les gustó, qué opinan de la serie en general, todo eso lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios, ya saben que pueden compartir estos videos con personas que les gusten las series, con personas que les guste The 100, o que quieran ver una nueva serie, pues compártanles este video para que así conozcan esta grandiosa serie. No olviden suscribirse a este canal para estar al pendiente sobre todo lo que acontece alrededor del mundo de las series, aunque casi nunca subamos videos. Y por último, mis redes sociales están apareciendo en la pantalla, no olviden seguirme por ahí, por ahí suelo preguntar sobre qué serie les gustaría que hablemos en un próximo video, así que ya saben, síganme, y sin más por el momento, ya saben que yo soy Valtiera y nos vemos en un próximo video para que hablemos de series.